Hola, hola chicas, espero que se encuentren súper bien, bienvenidas al canal, si eres nuevo por aquí, pues mi nombre es Andrea, bienvenido y el día de hoy vamos a estar haciendo un tag o un reto, en verdad no sé cómo llamarlo, pero está invadiendo todas las redes sociales, más que todo aquí en YouTube y se trata de hacer un videíto probando como que todas las bases de maquillaje que tú tengas, mezclarlas y colocártelas así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, así que vamos a comenzar y bueno, ya aquí tengo todo, todas mis bases bien, bien mezcladas, en verdad la consistencia pues es normal, es espesa se siente súper espeso, vamos a ver ahí pero bueno, vamos a ver qué tal el color y bueno, la mitad del rostro lo voy a estar aplicando con una esponjita y la otra lo voy a estar aplicando con una brocha para ver qué tal me pareció súper interesante este reto o tag como sea, porque las bases que tengo pues son de consistencias diferentes que sí mate, luminosa, un poquito más hidratante, entonces el color no me desagrada vamos a ver qué tal combina con mi rostro, aquí tengo el palito y voy a ir aplicando el color como les explico no me desagrada para nada, vamos a aplicarlo con una esponjita de este lado es súper curioso porque he visto videos que les queda súper a las chicas pero vamos a ver qué tal me queda agregando más porque pues la esponjita como que se lo absorbió todo literal de cobertura puedo ver que no es máxima cobertura, no es algo súper súper completo el color me queda súper bien con mi tono de piel, pues en el color me parece que está súper bien más bien me impresiona porque mire, hace un match perfecto y con la esponjita sí siento que como que se absorbe demasiado producto y el acabado que queda pues puedo seguir viendo como que mis manchitas así que vamos a ver con la brocha cómo queda voy a utilizar esta que es en la marca Chrome y voy a agarrar el palito y voy a colocar mi brochita y vamos a ver qué tal con la brocha ya de una vez puedo notar que sí tiene más cobertura y con la esponjita me quedó como que un poquito rosada y no sé por qué porque todas mis bases, bueno, hay un par medio medio subtono rosado pero la mayoría son subtono amarillo, así que no sé por qué habrá quedado sí, efectivamente por lo menos la mancha que tenía aquí en la frente pues con la brocha se desapareció, ya no está y con la brocha y con la brocha así obtuve más cobertura que con la cara lo que sí es que siento el olor como una mezcla de olores, no sé, es un poquito desagradable porque no es un olor rico, es como, no sé, huele a la de Copper Curve que tiene un olor a perfumes súper fuerte ligada como que con otras, no sé y bueno, pueden ver aquí aquí se sigue viendo como que esta manchita que tengo ya de este lado pues no tanto voy a aplicar una segunda capa para ver cómo se trabaja si se ve como cargado o algo así o si se puede me gusta el acabado y bueno, ya coloqué mi polvo, rubor, lo que sería todo el maquillaje y déjenme decirle que la base se ve súper bien, súper cubriente este, lo que yo más temía era que se veía aquí como que los poritos más dilatados y en verdad se ve súper bonita lo único que es que sí, aquí en las aletas de la nariz pues se está acumulando la base pero de resto, de resto, de resto de resto se ve súper bien el maquillaje y me encanta la piel sí se siente que ya he expuesto maquillaje se siente, o sea, no es una base ligera sí se siente como que bastante como que tienes base puesta así que son las son la una de la tarde así que regreso como que en unas horitas voy a llevarla puesta para ver qué tal si me salen brillos, si me salen brillos y después les digo miren cómo se ve la piel se ve como que si fuese piel de porcelana en verdad me encanta el acabado muy lindo ya les iré contando en el pasar de las horas y bueno, ya volvimos son las 6 y 59 falta un minuto para la siguiente que seguramente va a sonar mi alarma pero la base lo que les tengo que decir es que se oxidó un montón muchísimo ahí la cámara se ve perfecto pero en vida real pues sí me veo como un poquito naranja no se me ve mal pero sí se oxidó bastante y se acumuló muchísimo en mis líneas de expresión vamos a agarrar un papelito de esto de arroz este es de la marca Absolut New York para ver si salieron brillitos y si está así como grasosita lo primero que voy a hacer es ponerla en la frente para ver si sale grasita y yo sé que sí va a salir grasita y bueno pueden ver que en verdad hay bastante grasita de hecho mi piel es medio seca medio mixta pero estuve en la calle así que estuve en contacto con la humedad y el calor de aquí de Panamá se me agregó todo aquí un montón y al principio como les dije en las aletas de la nariz también y bueno chicas hasta aquí el videíto de hoy espero que les haya gustado si es así regálame un like y no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que te esté avisando cada vez que yo suba videos y así pues no te pierdes ninguno y también seguirme en mis redes sociales me encuentres como Pugis Makeup más que todo en Instagram que estoy full full activa así que bueno te mando un besito y nos vemos en el próximo video Bye Chau